Le pediréis a uno de vuestros espectadores que baraje las cartas tantas veces como desee. A continuación, que os elija una carta cualquiera, supongamos que nos elige el 3 de corazones, y explicaréis que vais a realizar un experimento con una goma elástica, ¿vale? Pondréis lo que es la carta del espectador sobre la mesa, y ahora vais a coger una goma elástica cualquiera, y la vais a rodear por el resto de la baraja. De tal forma que nos quedaría de esta manera. Para hacerlo más complicado, vais a coger más o menos la mitad de cartas, ¿vale? Las vamos a dar la vuelta, y las pondremos debajo. Eso es. De esta forma podéis enseñar a vuestro público que la goma rodea totalmente lo que es la baraja de cartas, ¿vale? Cogeremos la carta del espectador, la pondremos encima de todo, y ahora viene el momento, el efecto final del juego. Le pediréis a vuestro espectador que levante el dedo, automáticamente la carta del espectador salta a la vista, ¿vale? Este sería lo que es el efecto. A continuación, os explico cómo llevarlo a cabo. Os aseguro que es muy fácil. Como habéis podido ver, el efecto del juego es bastante sorprendente. Lo mejor de todo es que la gente nos espera el efecto final, y sobre todo la manera en que vais a hacer aparecer su carta elegida. Después de haber barajado y haber elegido una carta, supongamos que vuestro espectador elige el 7 de corazones, ¿vale? La elección de la carta es totalmente aleatoria. Es el momento de realizar un movimiento secreto, y es hacer un doble lead, o lo que es lo mismo, darle la vuelta a dos cartas como si de una sola se tratase. Con la ayuda de vuestro dedo pulgar, palparéis las cartas de atrás, y cogeréis dos cartas como una. Ahora mismo yo aquí tengo la carta de abajo, que es el rey de picas, ¿vale? En el momento en que tengáis las dos cartas agarradas, lo único que tenéis que hacer es darlas la vuelta, ¿vale? Una vez hecho esto, ahora viene un segundo movimiento secreto. Y sería hacer dos movimientos en uno. ¿Cuál? Por un lado tenéis que coger la carta que está encima, que es la carta falsa elegida por el espectador, en este caso el rey de picas. Recordamos que debajo está la carta elegida, ¿vale? Y lo que digo, dos movimientos en uno. Al mismo tiempo que levantéis esta carta para dejarla sobre la mesa, tenéis que dar la vuelta al paquete muy rápidamente. ¿Para qué? Pues precisamente para que la gente no vea que esta carta es de dorso y no está de cara, ¿vale? Porque si no se vería el truco. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues el movimiento que hay que hacer es el siguiente. Nada más levantar esta carta de aquí, con la ayuda de todos los dedos medios, dais la vuelta al paquete, con un movimiento muy rápido, ¿vale? De tal forma que cuando vayamos a levantar la carta, los espectadores no tienen la oportunidad de ver que esta cara está de dorso, ¿vale? Bien. En esta posición, ¿qué hemos conseguido? Pues sobre la mesa tenemos una carta totalmente indistinta y la carta del espectador será la que está justo en botón, en la última posición, cara arriba, ¿vale? Ahora viene el momento de colocar la goma. Bueno, pues en realidad vamos a colocar la goma alrededor de toda la baraja, excepto de la última carta que es la del espectador. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues con la ayuda de nuestro dedo índice, si os fijáis en pantalla, deslizamos un poco la carta y la doblamos, ¿veis? Con la ayuda de nuestro dedo índice hacemos esto. ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, pues que en la posición de abajo, si os fijáis, conseguimos una curvatura, por la cual podéis introducir perfectamente la goma. ¿Veis? De tal forma que vamos a ir rodeando lo que es la baraja entera, pero solo por toda la baraja, excepto por la carta elegida del espectador. ¿Y cómo estaríamos en esta posición? Pues lo que es la goma está rodeando toda la baraja, excepto la carta del espectador, ¿vale? Nosotros cogemos la baraja de esta forma y la verdad es que la gente, pues, no verá nada extraño. Bien, ahora viene el otro movimiento y será... Más o menos cogemos la mitad de cartas, ¿vale? Que está rodeando la goma. Con la ayuda de vuestros dedos medios, la parte de abajo, de mitad de la baraja, la sujetamos con vuestra mano derecha. La parte de arriba de la baraja que habéis extraído, la giráis, ¿vale? Y ahora vamos a hacerle un sándwich a la carta elegida por el espectador. Os recuerdo que en esta posición, la carta elegida por el espectador está aquí, ¿vale? Es esta. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarnos esta parte a la parte de abajo. Así. De tal forma que ahora mismo la carta del espectador está justo en medio, con un sándwich. A lo que viene a continuación es puro teatro. Cogéis la carta del espectador, la ponéis encima, le pedís a uno de vuestros espectadores que ponga su dedo apretando un poco la baraja, porque en el momento en que dejéis de apretar, automáticamente la carta del espectador sale hacia afuera, ¿vale? Esto cuando lo estéis haciendo, lo vais a comprobar enseguida. Como siempre os digo, practicarlo un mínimo de veces para que luego a la hora de hacerlo estéis bastante sueltos. Si os ha gustado, darle a me gusta y os recomiendo que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún juego. Gracias por verme, muchas gracias y nos vemos en el próximo truco. Adiós.